Superpeso no para y es que hemos venido hablando estas semanas de cómo se recuperó luego de lo que ya muchos preveían como la muerte final del superpeso logró ganar terreno ya sumando dos semanas consecutivas ganando centavito a centavito al dólar americano. Esto y ahora a pesar de que ya tenía dos días que coqueteaba con las 17 con 50 unidades hoy a pesar de que ha sido un poco más moderada la ganancia del peso sobre el dólar se mantiene en las 17 con 48 lo cual es un muy buen índice sobre todo encaminándonos en lo que va a ser pues un boom económico el cual siempre se da a cierre de año sobre todo con el pues ya el ya famoso. Ya este tradicional evento del buen fin sería el similar al Black Friday ahí en los Estados Unidos lo cual eleva por completo las compras de las empresas y con este superpeso pues crearía muchísima más derrama y sobre todo mejores oportunidades para todos los mexicanos que quieran comprar productos producidos fuera de nuestro país. De esto nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. El peso mexicano ha demostrado una notable resiliencia en el mercado cambiario como se refleja en su desempeño frente al dólar estadounidense y es que hoy el precio del dólar se sitúa en 17.52 unidades por cada billete verde marcando así un progreso sutil pero bastante significativo. Porque aunque el avance puede parecer muy modesto pues es esencial reconocer la estabilidad que el superpeso mexicano ha mantenido a lo largo de los desafiantes sesonarios económicos que han estado últimamente surgiendo. La reciente divulgación del informe de la inflación de la inflación de octubre trajo consigo pues ahora sí que cierta volatilidad en el mercado cambiario sin embargo a pesar de las fluctuaciones momentáneas el peso mexicano pudo mantener su posición y así estabilizarse de cierta manera superando incluso las expectativas que tenía el mercado. Así que este logro refleja ya una solidez subyacente de la economía mexicana y su capacidad pues para resistir y adaptarse a este tipo de cambios internos y externos. También aquí hay que decir que es importante reconocer los desafíos que enfrenta el superpeso mexicano en su camino hacia una mayor fortaleza es decir la cautela de los inversores especialmente en relación con el panorama de las tasas de interés en México y Estados Unidos ha presentado ciertos obstáculos. Repito, sin embargo es crucial destacar que estas dificultades no deben eclipsar los avances notables que el peso mexicano ha logrado hasta ahora y es que además la cautela de los inversores también refleja la confianza en la economía mexicana a largo plazo. Para comprender pues mejor la fortaleza del superpeso es esencial considerar los tipos de cambio ofrecidos por diversos bancos de México que ahorita los vamos a ver vamos a presentar una lista detallada en la nota que tienen ahí en pantalla de los precios del dólar hoy que está grabando 9 de noviembre de 2023 en algunos de los bancos más destacados del país. Aunque las cifras pueden variar ligeramente pues a fin de cuentas es bastante evidente que el peso mexicano se mantiene firme y muy atractivo en comparación con el dólar estadounidense. Bueno vamos una vez bueno aquí tenemos ya la nota de comienzo aquí lo tenemos lo dice el Excel señor dice peso arranca con leve avance está los precios del día de hoy 9 de noviembre de 2023. Vamos a ver un poquito nada más antes de llegar a esa parte de la tablita con los bancos dice el peso mexicano inició la sesión de este jueves con un leve avance con lo que el precio del dólar hoy 9 de noviembre arranca en 17.52 unidades por cada billete verde. Va a conocer aquí cuál es el tipo de cambio en bancos de México la divisa mexicana arranca el día con una ganancia de un 0.07 por ciento frente al precio de referencia del miércoles más temprano tuvo un breve una breve caída antes de la divulgación del reporte de la inflación de octubre pero se estabilizó luego de que las lecturas mensual e interanual superaron las expectativas del mercado. El peso mexicano ha tenido dificultades para volver a tomar fuelle y superar su promedio móvil de 100 días ante la cautela de los inversores por el panorama para las tasas de interés en México y Estados Unidos. Y aquí hay algo que dijo el grupo financiero Monex acerca del tema los niveles de soporte y de resistencia se encuentran en 17.40 pesos y 17.70 pesos por dólar. La atención de hoy estará en la decisión de Banxico y ahora sí está aquí lo que nos interesa precio del dólar en bancos de México hoy 9 de noviembre de 2023. Dice el precio del dólar aquí está por ejemplo en BBVA está a 16.91 pesos la compra y 17.81 pesos la venta en City Banamex 16.94 la compra 17.98 la venta. Banco Azteca va al norte 16.35 pesos la compra 17.80 pesos la venta. Banco Azteca 17.00 pesos la compra 17.80 pesos la venta en el caso de imbursa 17.20 pesos la compra y 18.20 pesos la venta. Banco Azteca 18.50 pesos la venta y el caso de Scotiabank termina siendo la compra la menor ya que está a 15.50 pesos y vean la diferencia de 15 pesos la compra a 18.50 pesos la venta. Sí está bien que la compra realmente está muy bajo Scotiabank pero a la venta 18.50. Pues bueno y bueno la última actualización de esta nota es tipo de cambio a las 8.15 horas. No, no tiene mucho que salió esta nota pero fin de cuentas se muestra el avance del superpeso mexicano que repito levemente avanza pero se está reponiendo y los pronósticos apuntan a que va a seguir mejorando. Vamos a este lado para discutirlo un poquito mejor. Pues ya que estamos hablando en ese tema el 2023 ha quedado claro que ha sido un año desafiante en términos de la volatilidad a nivel mundial. Sin embargo pues el peso mexicano sí ha demostrado una impresionante resistencia respaldado por una serie de factores clave que han contribuido a su fortaleza. Sabemos que entre estos factores se incluyen la política monetaria prudente del Banco de México, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto y una gestión eficaz de las finanzas públicas. O sea, estos pilares fundamentales han jugado un papel crucial en el mantenimiento de la solidez del superpeso mexicano a lo largo del año. El Banco de México ha implementado una política monetaria cautelosa y equilibrada con un enfoque en mantener esta estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible. Toda esta estrategia ha fomentado la confianza de los inversores en la moneda mexicana y ha sido fundamental para contrarrestar las presiones externas y así mantener el valor del peso mexicano en un entorno económico global que repito es desafiante. La estabilidad macroeconómica ha sido otro factor crucial que ha respaldado la fortaleza del peso mexicano en el 2023. La gestión eficaz de las variables macroeconómicas como la inflación controlada, el equilibrio fiscal y la estabilidad del sistema financiero ha creado un entorno propicio para el crecimiento económico sostenido. Este crecimiento ha contribuido a consolidar la confianza en la economía mexicana y en el superpeso mexicano como una moneda estable y atractiva para los investores. La gestión eficaz de las finanzas públicas ha desempeñado un papel crucial en la solidez del peso mexicano en el 2023. El compromiso del gobierno mexicano con estas políticas fiscales responsables también ha ayudado a mantener la confianza en la estabilidad y solvencia del país. Esta confianza ha influido en la percepción positiva de los inversores y ha respaldado el valor del peso mexicano en los mercados financieros globales. Y todo en su conjunto está apoyando a que haya un resurgimiento que las personas, que los mexicanos sobre todo, estaban esperando. Así que vamos a ir muy al pendiente porque todo lo que apunta a los pronósticos es que el superpeso va a regresar, aunque ahorita es levemente más fuerte que nunca. Vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Nos estamos viendo.